Miren hoy esta agua fuerte de Quinquela Martín, día de trabajo. Quinquela Martín es un ejemplo de vida, siendo él un niño espósito abandonado, lo recoge una familia que lo ama, pero su enfance y su juventud fue muy humilde y él comprendía que el trabajo solamente, tanto el trabajo pintar como trabajar en el puerto, en trabajos rudos, el trabajo nos lleva a superarnos, a brindarnos a los demás. Su vida fue un tremendo ejemplo de trabajo y solidaridad. Pueden observarlo en nuestra página web.